El gobierno de Mello Castro recomienda atender los cambios de sentidos viales implementados en el barrio Don Alberto que comprenden. Es así que ahora la carrera 42 entre calle 16 y diagonal 12 operarán en sentido único de circulación de sur a norte. La transversal 42A entre diagonal 12 y calle 13 bis operará en sentido único de circulación de norte a sur. La carrera 44A entre calles 13 bis y 16 operará en sentido único de circulación de norte a sur. Con el fin de mejorar la movilidad y disminuir la siniestralidad vial en este sector de la ciudad, hemos realizado algunos cambios en el sentido de las vías del barrio Don Alberto, habilitando la carrera 42 en sentido sur-norte desde la calle 16 hasta la diagonal 12 y la carrera 44A en sentido norte-sur desde la diagonal 12 hasta la calle 16. Esto sin duda propenderá por mejorar la movilidad, disminuir los tiempos de congestión, redistribuir el flujo vehicular y seguir construyendo juntos una movilidad segura y en orden. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.